Tras dos meses de curso, finalizó esta semana creando exportadores, clase que fueron enfocadas en el sector alimentario. Los empresarios participantes quedaron satisfechos con la información recibida en este curso impulsado por Procomer. Para mí ha sido un aprendizaje muy grande, la verdad que como mujer agricultora rural, ha sido una oportunidad muy grande porque hemos adquirido conocimientos que la verdad como agricultora, como comercializadora, no teníamos conocimiento, pero gracias a Procomer hemos adquirido muchos conocimientos. Para la promotora, la finalidad del curso quedó cubierta y esperan que se saquen buenos resultados por parte de los empresarios que participaron. Se culmina todo un proceso de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades para el sector empresarial, con el creando exportadores del sector alimentario 2019, para nosotros ha sido muy importante porque las empresas necesitan ir cerrando brechas empresariales y efectivamente eso es lo que hemos venido haciendo en temas de costeo, análisis de mercados, de preparación de los productos, de saber que sus competencias deben estar bien definidas y bien claras para lograr éxitos en el exterior y también aquí a nivel nacional, ¿por qué no verdad? Pero básicamente nuestra orientación es hacia el exterior. Fueron tres empresarios los que participaron durante estas ocho semanas. De todas partes, porque la verdad que sí, vienen de Zambito, vienen de Buenos Aires, de Pérez Celedón, entonces eso también nos da mucha felicidad de ver que el sector empresarial quiere crecer. Son tres empresas que han participado durante el proceso y bueno, yo creo que eso les va a dar una visión más amplia a sus negocios y de las posibilidades que tienen en el exterior. ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje por parte de los que participaron? La mayor enseñanza ha sido la comercialización, pienso que el conocimiento para prepararnos, para vender nuestros productos a un valor agregado. Creando Exportadores Cerro y ahora vienen otras iniciativas que promueve la promotora de comercio exterior. Durante este año ya no, ya estamos terminando con el ciclo de capacitaciones, ahora vamos con el ciclo de concurso Seed Start by Procomer, el taller es el 18 y tenemos el concurso el 23. y después la BTM, pero eso es la parte de promoción comercial. Este curso duró dos meses.